El líder de BTS, Kim Nam-yoon, ampliamente aclamado por el personaje escénico RM, compartió información sorprendente en los dos últimos episodios de BTS Monuments, Beyond the Star. El músico mundialmente famoso compartió en un segmento de los episodios cómo compuso la popular canción 0x1 igual a Love Song para el grupo de K-pop Tomorrow XT o G-E-T-H-E-R alias TXT sentado en el sofá de su sala de estar. Los fanáticos deliraron al encontrar una migaja de interacción de TXT y BTS y se regocijaron al expresar su alegría en X. La magnífica serie mini-documental surcoreana de ocho capítulos BTS Monuments. Beyond the Star, Chaktan Sonyeondan Monium One Seu, Beyond the Udeo Seuta, protagonizada por los siete miembros de la boy band de K-pop de HYBE Labels, incluidos RM, Jin, Suga, Jimin, V y Jungkook, finalmente ha llegado a su fin. Además de Myung Seok Kang, la serie presenta a Bang Si Hyuk, Bang PD, el creador de Big Hit Music, ahora HYBE, y la presidenta. Descargo de responsabilidad. Este artículo puede contener spoilers de BTS Monuments, Beyond the Star. Pon ese sofá en el museo. BTS Army está emocionado de conocer el lugar especial de Namium para inspirarse mientras escribe canciones. En los dos últimos episodios, varios momentos resaltaron la gran cantidad de luchas, pensamientos, lesiones físicas y agotamiento psicológico de los miembros, y más. Sin embargo, también mostró al músico y compositor de Indigo dando un vistazo al interior de su refrigerador con varias botellas de cerveza, Sprite y brisas, y hablando de cómo a menudo escribe canciones sentado en el sofá de su sala de estar. Mucha gente puede pensar que estoy compartiendo demasiado, pero aquí es donde trabajo, me inspiro y leo libros. Aquí suceden muchas cosas. La mayoría de las letras que he escrito. Por ejemplo, escribí la letra de 0x1 igual a L O V E S O N G, y No We Love You, de TXT mientras estoy sentado aquí en este sofá. Expandir Tweet. No debería sorprender que Namium, también conocido como RM de BTS, haya dominado las técnicas de composición con una disciplina exacta, dada su inteligencia excepcional y su prolongada experiencia. Anteriormente, Namium habló sobre el proceso de escribir la letra de la canción 0x1 igual a la L O V E S O N G de TXT en una transmisión en vivo anterior el 15 de julio de 2021. El músico explicó al público cuántas investigaciones tuvo que hacer sobre el mundo del TXT y cómo transformó las instrucciones en inglés en el título de la canción. Namium declaró que escuchó la canción después de que Bang Si Hyuk le pidió ayuda para crearla y encontró que las instrucciones eran geniales. Namium dijo durante su transmisión en vivo el 15 de julio de 2021, traducido por Koreaboo. Para aquellos que puedan tener curiosidad sobre el proceso de escritura de letras, déjenme decirles esto. Hay una vocal final en la guía en inglés. En muchos casos, esta vocal es la que mejor se adapta a la melodía y el ritmo. Aquellos que escriben melodías, tienden a sentirse atraídos por lo que es mejor. Mientras tanto, BTS Army y los fanáticos de TXT se regocijaron al escuchar que el rapero y compositor de Indigo, quien también tiene más de 216 créditos de canciones de KOMCA como compositor, había escrito la canción ultra popular 0x1 igual a L O V E S O N G en poco tiempo. Se apresuraron a Twitter, Actualmente X, y compartieron sus pensamientos sobre la información mientras varios fanáticos agradecían al líder de BTS por darles una pieza tan icónica. Mientras que otros afirmaron que el sofá de su sala de estar debería guardarse en un museo ya que esa es la fuente de las impecables habilidades de composición de Namion. Cada episodio de 30 minutos de la serie BTS Monuments, Beyond the Star, dirigida por Park Hun Su, solo se puede encontrar en Disney más Hot Star. El 10 de enero de 2024, los episodios 7 y 8 estuvieron disponibles en línea.